Ayer por la noche se llevó a cabo un nuevo capítulo más de esta historia llamada Guerreros 2021. Un mal día para todos aquellos fans de los leones, pues además de que en competencia las autoridades decidieran realizar de nuevo algunas pruebas por quejas de cobras, es posible que se queden sin su capitán, Nicola Porcella. Sin embargo, tal y como podríamos pensar en una competencia así, los fans entienden por lo que está pasando el peruano y si quiere retirarse de Guerreros 2021 lo apoyarían incondicionalmente. Pero, ¿por qué está ocurriendo esto? Así están las cosas con el capitán de leones en el reality de TV Azteca. Ayer por la noche, luego del programa, Nicola Porcella apareció comentando la situación que vive en el show con personas de cobras, con la misma conductora Tani Rincón y hasta con el comentarista de esta aventura, Carlos Aguilar Elsa. Y es que el conductor confesó estar comprometido al 100% con Guerreros 2021 desde la primera temporada, que a pesar de iniciar en las cobras, ahora comulga con los valores y con la causa de los leones, porque ya está harto de que lo quieran dejar mal. Sin embargo, lo que hizo ruido a miles de fans de leones y de la competencia fueron las palabras que pronunció luego de explicar cómo se sentía, las cuales se sintieron como una despedida de los fans. Las cosas se salieron de control en una prueba de fuerza el día de ayer. Los leones explotaron luego de que una polémica hiciera que tuvieran que repetir la prueba por un reclamo de las cobras, quienes por cierto violaron la regla de solo dos reclamos por juego. Pero lo que molestó enormemente a Nicola y a su afición es que Tani Rincón, conductora de cobras, dijera al aire tranquilos porque hay niños viendo esto. Muchos comenzaron a recordar episodios de la temporada pasada y de Guerreros 2021, en la que los actuales campeones tuvieron actitudes que no conmulgaban con las nuevas ideas de Rincón. Por ejemplo, los gritos de Marky González a leones y a la producción, el falso reclamo que la excapitana de cobras le hizo precisamente a Porcela y por el que existió una gran polémica. Y más recientemente, cuando Agustín, amigo de Nicola, fue a celebrarle un triunfo en la cara al actor. La molestia de los fans es porque la conductora nunca dijo nada. Y para agregarle la cereza a este pastel, existen denuncias, incluso por parte del capitán de leones, de que el zar ha bromeado con el peso de Porcela en más de una ocasión. Situación que no le gusta para nada al actor y que ha sido percibida de mal gusto para muchos fans de Guerreros 2021. Cabe mencionar que la salida de Nicola Porcela de Guerreros 2021 es un rumor y no hay nada confirmado al momento. ¿Y tú, estás de acuerdo con la salida del capitán de leones?